Hey buenas a todos aquí en GameMorWay comentando este video de la cosa que quería hablar de un tema hoy que me interesa bastante que es el cierre masivo de canales que está dando youtube por usar extra tags como podría ser para aumentar las visitas y aunque me voy a seguir hablando un poco alto es porque tengo un problema con los casos que no se oyen y no me conecta el audio pero pronto se funcionará y esto es lo que quería hablaros hoy de que borréis ya todas las extra tags que tengáis y para que no sepan lo que son las extra tags pues son cosas como poner aquí no se gente a un millón de dolares en cinco minutos no se pues algo eso sería una extra tag y para que la gente cuando busque eso pues talga tu vídeo youtube dice que eso es trampa y bueno voy a buscar luego más información que ahora no tengo conexión y bueno os dejaré más información de la edición y eso la verdad es que me interesa bastante porque ha habido canales que les han cerrado canales con muchos subtítulos que les han cerrado al canal como por ejemplo el caso de NecoStriker y bastantes más que eran muy despiores amigos míos eran buenos amigos bueno que eran de amigos mío se les han cerrado el canal y la verdad es que así me vieron cerrado el canal pues directamente me peen me he encerrado con el mundo porque es mucho esfuerzo y dedicación a lo que le llevo yo a este canal y no sé si en el viernes por ciento hay suscriptores y desigual pues seguramente que consiguiera bastante este lo que os quería hablar hoy de todo eso no no creo que no creo que usted esté al tema pero había que avisaros y ya sabéis vuestro like ayuda, suscribiros y hasta la próxima